Bueno chicos, hoy nuevo vídeo, si señores, hoy estamos con otro de esos vídeos, tuvo muchísimo apoyo el de la estadística de las más importantes o la estadística que se carga a muchos jugadores como lo es este año la resistencia Hubo mucha polémica en ese vídeo que yo también esperaba, obviamente no todos, vamos a tener los mismos gustos y obviamente también hubo fallos, cada vez que me equivoco pues lo tengo que decir Y hubo un fallo total de que no incluí una cosa en ese vídeo que es que cada uno tiene un modo de juego, tú si obviamente no usas a un jugador para estar corriendo con él pues mucho O no usas demasiado a un jugador y eres más de combinar y de usar pues todo tu equipo y de un juego más pausado y que no tengas que correr tanto Pues obviamente si tienes poca resistencia pues te van a funcionar mejor los jugadores que tienen menos resistencia Pero este juego, recordad que es FIFA 18, que aquí quien no corre y tal pues suele perder más partido, porque ya sabéis que este juego pues actualmente pues es muy corre calles y tal Por eso es tan importante la resistencia y que afecte tanto esa estadística a los jugadores y que haga que muchos se los carguen También muchos no visteis el vídeo entero y os quedáis ti solo con que el jugador lo destroza esa estadística Luego expliqué las stats que se jode, todos me dijisteis, pues yo tengo a KK y me sigue tirando como Dios Es que el tiro no estaba afectado amigo, no sé de qué habláis Bueno, espero que los veáis los vídeos enteros chicos, porque sois muchos, sois muchos y me sorprende que seáis tantos los que decís muchas cosas sin acabar de ver el vídeo entero Y son cosas que yo explico en el propio vídeo, así que en serio, si vais a dejar un comentario o cualquier duda yo os agradecería que por algo me curro los vídeos Y que los hago explicándolo absolutamente todo para que luego no haya dudas, pero hay gente que no los ve y sigue teniendo esas dudas Entonces es imposible resolvérselas, ya que pues si no ves el vídeo entero, pues no puedo resolverte esas dudas que tienes Así que os agradecería a todos pues que vierais los vídeos enteros antes de dejar vuestras dudas Porque posiblemente esa duda que vayas a comentar ya la haya resuelto en el propio vídeo Así que nada, muchas gracias y hoy vamos con el combo más bestia Con el que muchos jugadores, por qué están tan rotos jugadores como Josef Martínez Por qué ese jugador va mejor que como delanteros, como por ejemplo Lacassette Que delanteros como por ejemplo puede ser Higuaín, Lewandowski Jugadores top que tienen muchísimas más media, muchísima más media que ellos Por qué jugadores tan usados como Irving Lozano, como Martial Y estos jugadores, por qué están tan rotos, por qué hasta jugadores de competitivo que podrían tener a cualquier icono de revulsivo Por qué usan a estos, hoy os vengo a desvelar el por qué de estos jugadores No es porque sean muy accesibles, vale, que si, que los jugadores que usan equipos baratos Pues si son accesibles para ellos porque no son lo más caro del mundo Pero por qué alguien del competitivo que tiene millones y millones, por qué los usa tan bien Pues hoy os vengo a decir el combo de estadísticas que hacen a un jugador que sea un dios, vale, el combo Ya hablamos de la resistencia en su día, que también es súper importante Vamos a hablar de Lozano, por ejemplo, luego hablaremos de José Martínez y tal Lozano, 98 de resistencia, sí, fuerza decente, más de 70 de fuerza es importantísimo este año Pero otra estadística que muchos se dejan es el combo del equilibrio con la fuerza y la resistencia Esas tres estadísticas, además de la compostura, ese combo de cuatro estadísticas Fuerza, resistencia, equilibrio y compostura Hace que el jugador sea un maldito dios en el juego Sí señores, sin más dilación, por qué por ejemplo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo el Toti Por qué iba mejor que Ronaldo Nazario, Pelé o incluso Cristiano Ronaldo normal Yo no solo os digo el Toti, para mí fue el mejor jugador que probé y probé a Nazario y tal y demás ¿Por qué? Cristiano Ronaldo, vamos a ver por ejemplo, tiene 92 de resistencia, 80 de fuerza 95 de compostura, vale que el equilibrio no es el mejor Pero es que sus otras estadísticas ya están por todo lo alto Entonces, mirad el Toti ahora mismo El 94 ya lo usan muchos, pero todos los del competitivo usan también el Toti Sigue teniendo, ojito, 68 de equilibrio O sea, no le mejora, tiene, bueno, le mejora de 63 a 68, con lo cual se nota más Pero es que este tiene 99 de resistencia, 95 de fuerza y 99 de compostura Os voy a explicar ahora mismo todo esto, vale Vamos a irnos a un jugador que por ejemplo, tú dices Buah, este jugador es súper fuerte, por qué tengo yo este jugador que es tan fuerte Pero luego no aguanta unas embestidas o tal Tenemos por ejemplo un caso claro, como lo es Petit Que es un jugador que tiene súper, súper, muchísima fuerza Pero luego tiene 73 de equilibrio, que está muy bien, 73 de equilibrio, vale O no es el mejor ejemplo Petit, porque Petit gana muchas por fuerza Pero luego te puede venir Josef Martínez y tumbarte a Petit Y dices, coño, Petit me mide un 85, tiene tal Voy a poneros un jugador para que lo entendáis mejor Vamos a ver por ejemplo, Romelu Lukaku Romelu Lukaku, creo que es un súper ejemplo para esto, ¿no? Es un ejemplo de un jugador que tiene 95 de fuerza Pero luego tiene 49 de equilibrio Entonces, ¿de qué sirve que este jugador tenga tanta fuerza? Si luego tiene 49 de equilibrio Os voy a ser más exactos Tú muchas veces seguro que has probado Lukaku Tú muchas veces seguro que has probado un jugador así tipo tanque Y ha llegado un jugador rival Que igual tenía mucho menos cuerpo que Lukaku o algo así Y te lo ha tirado al suelo Y dices, ¿cómo ese jugador que no tiene ni cuerpo me lo ha tirado al suelo? Pues es el combo de la fuerza más el equilibrio Si un jugador tiene muchísima fuerza y tiene muy poco equilibrio Pese a tener tanta, tanta, tanta fuerza Eso es decir, deciros que el equilibrio estando quieto el jugador no afecta Tú si a Lukaku lo tienes quieto O sea, le das sin estar corriendo ni andando con él Te lo vienen a tirar y es imposible tirarle porque ahí solo afecta la fuerza Pero cuando está en movimiento, el jugador se está moviendo El equilibrio es casi más importante que la fuerza Entonces, los jugadores que tienen muchísimo equilibrio No es demasiado fácil No, es que es casi imposible tirarles Por mucha fuerza que tenga el otro jugador o por mucho tal Entonces el equilibrio más o menos es el aguante que tiene el jugador a caerse Y el aguante que tiene a perder también el balón Aunque no sea esa estadística No ponga ahí que sea de aguantar el balón o tal Pero también es la habilidad que tiene el jugador para no perderla Ni tampoco caerse ni que le muevan Entonces, Lukaku este año a mí no me gustaba mucho y tal Porque me lo tiraban fácil, porque también pues el regate este año Pues también es algo más importante que otros años Y pues no le mueve ni un tractor a Lukaku Pero por ejemplo ¿Por qué Martial? ¿Por qué Martial es un jugador que te puede aguantar por cuerpo a cualquier central? Casi, es uno de los jugadores más usados este año Anthony Martial, vamos a ver el 82 Y es que tiene 82 de equilibrio Junto con 77 fuerzas, es un combo brutal Es que es un combo brutal Tener más de 80 en una cosa y más de 75 en otra Es que va a ser casi imposible tirarle Pero tener más de 80 en equilibrio a cualquier jugador Va a ser casi imposible quitarle la pelota O cuando esté en movimiento Acabar tirándole a ese jugador Por eso son tan chetados Vamos a ver por ejemplo Gabriel Jesús Vamos a ver ahora mismo a Gabriel Jesús Gabrielito Gabrielito Jesús Vamos a ver a Gabriel Jesús Mi club no porque no lo tengo Conceptuales El Gabriel Jesús, el más alto Tiene 94 de equilibrio ¿Por qué está tan roto a Gabriel Jesús? No tiene mucha fuerza a Gabriel Jesús ¿Por qué aguanta tanto? Tiene 94 de equilibrio No, estás tú que le tiras Estás tú que le acabas jodiendo Metiéndole cuerpo y tal Por eso está tan roto Se va de tantos Gabriel Jesús Y te puede violar tanto Por eso es tan usado Vamos a buscar otro de los jugadores más usados este año Vamos a buscar, por ejemplo, a Mbappé ¿Por qué Mbappé lo usa tanta gente? También toca tanto las narices Que te vengan con Mbappé Tiene 80 de equilibrio Y casi 80 de cuerda También está muy roto Además de Mbappé Con lo que más te toca las narices Pues es esa definición que tiene Que es absurda Ya el de 83 Pues tiene 87 de definición Pues es absurdo Además de la velocidad y el ritmo y tal Pues es que también tiene un buen combo Entonces Los jugadores más chetados Más rotos Y que más beneficia esta estadística Pues son los que tiene el combo De fuerza, equilibrio Resistencia Y compostura Ahora os voy a hablar de la compostura Os he hablado del equilibrio Fuerza Pero es que además Tener buena compostura ¿Qué es la compostura? Muchos me hablabais ¿De qué es la compostura? Pues la compostura Es la estadística Más importante A la hora de hacer Goles O acciones clave En un partido La compostura Es que por si caso Tú tienes un jugador Con muy poca compostura Igual Pues tienes una opción Clave con él O puede meterse rápido O hacer una acción Que pueda hacerla en todo el partido Y que esté cansado O no esté cansado O sea una opción clave O que sea el minuto 90 Y tengas que marcar un gol Y tengas esa opción decisiva Que marque gol Sí o sí O la gran mayoría de las veces Pues eso es la compostura El nivel De que no va a ser un jugador Irregularidad En los momentos claves De los partidos Entonces Lozano Es una auténtica Puta pasada De combo De estas estadísticas Por eso se usaba tanto Pero ahora hay un amigo Llamado Joseph Ahora hay un amigo Llamado Joseph Que también lo empieza a usar Muchísima Muchísima gente El amigo Joseph Martínez De 84 Este tío tiene Una buena compostura Casi 80 Tiene 94 De equilibrio Tiene 82 De fuerza Tiene 89 De definición Es que Es que no se le puede pedir Nada más 96 de agilidad 99 de salto Este tío te va a rematar De cabeza Aunque mide unos 70 Si es que tiene 94 De equilibrio Da igual la altura Y es que además Te lo compagina brutal Con la fuerza Ese combo de equilibrio Y fuerza es una barbaridad Y encima pues tiene Casi 80 de compostura Pues que en los momentos clave También va a estar ahí Entonces por eso Están usados Por eso veis jugadores Y dices ¿Por qué este jugador Gorilla Estos jugadores de competitivo Que ganan tantos partidos ¿Por qué en el banquillo No tienen También Revulsivos Ahí de millones Pues porque estos jugadores Están tan rotos Están tan beneficiados Porque esas estadísticas Son súper importantes Y son estadísticas Que apenas Les hacemos caso Podéis probar Este tipo de jugadores Podéis probar Si no lo habéis probado Lozano Martínez Este tipo de jugadores Que tienen ese combo De 4 Yo creo que Martínez Ahora mismo Está usando tanto Está siendo tan usado Perdón Que ya no sé ni hablar Porque es uno de los combos Más bestia De estas estadísticas Que yo os he dicho Es que es una barbaridad Vamos a ver por ejemplo Un jugador Como lo puede ser Mi Ronaldinho Mi Ronaldinho Mi Ronaldinho Prime Tiene como veis 84 de fuerza 89 de equilibrio 94 de compostura 83 de resistencia Y es una máquina Y por eso también Ronaldinho Es de los más usados Aunque Ronaldinho Es algo en plan Absurdo Al decir de por qué Es tan usado Aparte porque tiene 94 de media Y es Dios Es un poco locura ¿Por qué tengo a William Que me parece tan bueno Y no lo cambio ya Pues por casi ninguno Pues porque tiene Resistencia buena Fuerza decente 83 de equilibrio 81 de compostura Es muy bueno Y por eso son tan buenos Jugadores Como son el año pasado Humeen son O son este año ¿Por qué son tan usados Humeen son ¿Por qué cojones son Se usa tanto? Además de porque Tenga estas estadísticas Tiene 88 de resistencia 82 de equilibrio Y 83 de compostura No es el mayor combo Por eso no está tan roto Como el año pasado Solo el año pasado A mí me gustaba más Pero sigue estando tan roto Porque además de esto Pues las 5 de pierna mala Que te va a enchufar Todos los goles Las 4 de peligranas Súper ágil Y todo lo que te tira Va a ser gol Son jugadores que Además de fijarte Que sean súper buenos En estadísticas Pues que tengan Esa clave De ese combo Que yo le llamo O sea que tengan el combo Perfecto Por eso hay jugadores De 84 de media Que son Ibs Que te van mejores Que jugadores de 90 Porque luego te vas a mirar A ese Lukaku Como la media que tiene Vamos a mirar por ejemplo A Lewandowski Tú te vas a mirar A Lewandowski O no Mejor un jugador Que vamos Que tiene súper media Y es de los menos usados Gonzalo Higuaín Es de los jugadores Menos usados Porque Higuaín Siendo un tío De 90 de media Un tío Súper tal Un jugador que tiene 85 de fuerza Tiene sólo 72 de resistencia Y tiene sólo 69 de equilibrio Tiene Sí que tiene buena compostura Tiene la definición muy buena También No es el más rápido del mundo Pese a ser delantero Vale que Higuaín Pues me digáis Pues es porque No es tan rápido Pero porque no tiene El combo tan 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 roto Como jugadores Pues como Joseph Martínez Por eso Un jugador como Joseph Martínez Te puede dar mayor rendimiento Y es absurdo Que un tío de 84 de media Te dé más rendimiento Que un tío de 90 Porque ese combo Es el más roto No sé cuántas veces Habré dicho combo en el vídeo Me decís en los comentarios Pues ese combo Es el más roto Del juego Vamos a ver por ejemplo También No lo tengo por aquí Pero está Alessandrini Vamos a ver Alessandrini chicos Romain Alessandrini Que es otro De los que más usaban ¿No? Alessandrini Es de los que más usaban Los pro players De los que más Se usaba Tanto pro players Como no pro players Este es el de la navidad Que este es el que yo tengo Pues tiene Fuerza aceptable 98 de equilibrio 82 de compostura 91 de resistencia Pues es que es una jodida bestia Es que Nada más que decir Además de tener Unas estadísticas brutales Pues de ritmo De tiro De pase También bastante decente Ya que el if El if tiene mejores estadísticas De pase Bastantes más Lo que pasa que el if Pues sí Tiene 87 de resistencia Tiene buena fuerza Tiene equilibrio 95 Como veis el if Pues es más usado Por esto mismo ¿No? Porque tiene esas estadísticas Pues más hinchadas todavía Y además pues tiene Mejor pase Con lo cual chicos Probad jugadores Que tengan ese combo De 4 estadísticas Y vais a notar Que esos jugadores Os van mucho mejor Que jugadores Super bestias Que jugadores Que digas Hostia tío Porque mi jugador De 90 va peor Que este Martial O que este Pues es por ese combo De estadísticas Que este año Están tan rotas Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que Os haya servido Espero que me digáis Vuestras conclusiones Ya que no todos Tenemos la misma Expectativa Sobre estas Cosas No todos tenemos La misma visión No todos jugamos Igual al juego Jugadores como Iniesta Que FIFA Ultimate Team Pues son mierda Porque no saben Hacerlo bien Para esos jugadores Que la vida real Son dioses Pues claro que si tú Puede haber uno Entre un millón De que a Iniesta Le vaya bien Porque solo juega El toque y tal Pero claro Intenta jugar así Contra un pro player O contra alguien De competitivo Tú puedes jugarle Mucho al toque Pero es que te va a jugar A la contra Y al ser las contras Rápidas Pues super efectivas Y a lo que hay que jugar Este año Y son tan Como os digo Efectivas Pues nadie gana Jugando a la Posesión con Iniesta Y tal No lo verás usando ahí Que puedes usarlo Y te puede ir bien a ti No te digo yo que no Pero competitivamente hablando Que están enfocados Estos vídeos Competitivamente hablando Lo mismo que os decía De cacá y tal Porque es bueno Usar a cacá de revulsivo Y nunca de titular Por la resistencia Y todos estos temas Pues es por esos Motivos chicos Así que nada más Espero que me digáis En los comentarios Que os parece Suscribíos al canal Si queréis más vídeos de estos Decidme Me dijisteis muchos Lo de la compostura Yo os he metido El combo entero Porque es el combo clave De estadísticas Más importantes Así que decirme Qué estadísticas más O qué tipo de jugadores Queréis que hable En el siguiente vídeo Y nosotros nos vemos En la próxima Suscribíos si todavía no lo estáis Si no queréis perderos esto Y darle a la campanita Porque es súper importante Formar team Campanita Todos Para que nos avise YouTube de los vídeos Nos vemos en el siguiente Y adiós chicos Y adiós chicos Y adiós chicos Y adiós chicos